No deje de alabar al Señor, aleluya. Glorificamos y bendecimos el nombre del Señor en esta hora, aleluya. Queremos saludar desde ya a todos los hermanos y amigos que en esta hora se están conectando con nuestro programa Un Tiempo con Dios, aleluya. La pastora a veces se le olvida decir la frase allí, pero ella es la que se la sabe bien. Pastora, ¿se la recuerda? Y recuerde que el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Jamás, jamás el tiempo dedicado a Dios será perdido. Es un tiempo más bien ganado, un tiempo de bendición, de ayuda. Aleluya, gloria al Señor. Bendecimos a Dios por nuestras vidas. Lo bendecimos al Señor porque el Señor siempre nos ayuda, nos da fuerza. Desde ya se está conectando mucha gente. Ya vamos a entrar al mensaje, alabado sea Dios. Así que vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Vamos a disfrutar de la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vayan buscando en su Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aleluya. Alabado sea Dios. Estamos contentos de poder transmitir el programa de anoche. Llevaba ya como 200 reproducciones, imagínense. Eso estuvo buenísimo, hermano. La gente por todas partes y escribiendo a toda hora. Y nosotros gozando. Que sigan escribiendo, no hay problema allí. Dando sus comentarios, sus bendiciones. Y nosotros gozándonos con todo eso. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer un solo versículo. El versículo número 40. Aleluya. Vamos a tocar un tema bastante hermoso. Acerca de los implementos, de los utensilios, de las herramientas de defensa. ¿Qué implementos podemos utilizar para defendernos o a veces hasta para atacar? Porque tenemos un enemigo que constantemente nos está atacando. Nos está molestando. ¿Verdad que sí? Pero nosotros tenemos que utilizar esos implementos. Aleluya. Gloria al Señor. Ya vamos a saludar a todas las personas que tenemos allí. Pero vamos a leer antes el versículo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomó su callado en su mano. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía. Y tomó su onda en su mano. Y se fue hacia el filisteo. Aleluya. Corrió para donde tenía que correr. Hay unos que cuando ven al enemigo dicen, patica, ¿pa' qué te tengo? Y se van hacia el otro lado. Adelante, hermano Aceri. Pero nosotros siempre tenemos que estar en defensa y a la ofensiva también contra nuestro enemigo Satanás. Tenemos que salir a enfrentarlo, porque si no, él nos puede ganar. Aleluya. Si nosotros no luchamos. Aleluya. Contra él. Pueden sentarse. Vamos a pedirle, pastora, yo no sé si quieren, para que vaya saludando a las personas que tiene allí. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, por acá tenemos a nuestra hermana Sixta Espinal, que dice, amén, Dios les bendiga. Los amo. Nuestra hermana Anabel Castro de Calderón está conectada. Aleluya. Dios te bendiga, Anabel. Dios bendiga a los muchachos y a tu esposo. Nuestra hermana Marixa Vega está conectada también desde Joma, Luisiana. Dice, Dios le bendiga que la gracia y la misericordia sea con cada uno de ustedes, mis amados pastores Babinzú. Aleluya. Nuestra hermana Sixta Espinal sigue diciendo, Dios me le bendiga. Nuestra hermana Sandra Campos está conectada. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra, Antonio y a los muchachos. Aleluya. Siga, pastor. Bueno, lamentablemente pise un botón y se me fueron todos los contactos de aquí. Aleluya. Aleluya. Aleluya al Señor. Pero dice que está la hermana Rosana Marchand, si es la de Yaritagua, Venezuela, que Dios la bendiga a Rosana, pero creo que es otra Rosana. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que ya están conectados. Aleluya. Vamos. Ajá. Se está conectando el hermano John Paul Palibela. Ay, Dios mío. Ese es de la India, ¿saben? Ese pastor es de la India. El pastor Palibela es de la India y está conectado en este mismo instante con nosotros. Yo no sé si entiende lo que estamos diciendo, pero que el Señor le dé interpretación allá, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. También está conectado el hermano Rafael Argueta. Dios lo bendiga. Él creo que es de Woodridge. Amén. Glorioso. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde. Aleluya. Bueno. Entramos ya en la palabra del Señor. Parece que cuando uno habla de implementos de defensa, mucha gente piensa a lo mejor en pistolas, cuchillos, granadas, yo no sé. Todos los armamentos sofisticados, a lo mejor misiles, una bazooka. Pero es que allá en el Antiguo Testamento no existía nada de eso. Allá no existía ningún implemento de eso. Existía la lanza, la espada, la jabalina, porque Goliat venía con ese implemento. Recuerden que David le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina. Venía, venía con escudo, venía con escudo y escudero, con todo. Macho, vengo contra ti en el nombre de Jehová. Él es el general de los ejércitos de Israel al cual tú has provocado, le dijo. Tú lo has provocado, aleluya. ¿Y qué hace un hombre cuando alguien lo provoca? Ay, Dios mío. Es terrible, ¿sabe? Bueno, uno el cristiano debe buscar estar quieto. Pero muy difícil a veces, porque uno, yo me recuerdo cuando muchachos que la gente, ah, tú eres evangélico, le hacían, ¡pah!, le metían una cachetada a uno, hermano. Y uno cuando le decían, tú eres evangélico, uno tenía que quedarse quietecito. El problema es que le seguían dando y llegaba un momento que la copa se rebosaba, usted sabe, ¿verdad? Se pasaba el nivel y ya uno tendría a proceder. Porque lo sacaban a uno de las casillas. Yo no sé si alguna vez le pasó a usted, lo que pasa es que como yo soy cristiano desde pequeño, yo nací en el evangelio. Entonces me tocó toda la vida. Y a veces tenía muchachos que todos los años me iban a buscar para pelear a ver si me ganaban. Pero entendiendo de que yo era evangélico. Y ellos veían eso como una ventaja. Pero a lo mejor Goliat también veía eso como una ventaja. Él pensaba porque era el pueblo de Israel, ¿sabes no? Esa gente, eso me lo voy a comer yo a todito. Los voy a destruir por completo. Este hombre tenía solamente, oigan, de armamento, un callado en su mano, cinco piedras lisas del arroyo, un saco pastoril, una onda, pero no era una moto onda, de esa de 1200 cilindros, no, no, era una onda de lanzar piedra. Hay onda, hay dos, porque hay la fonda y hay la onda. La fonda es la que tiene una Y, un palito que es como una Y, eso se le llama fonda. Onda es la que tiene solamente un cuerito con dos tiritas nada más y se le da vuelta. Esa era la que tenía de la onda. No era ni Suzuki ni Kawasaki, era onda, ¿sabes? ¡Aleluya! De la mejor marca. Sí, escogió la mejor marca. Nosotros sabemos que cuando vamos a elegir, si a usted le ponen a escoger los armamentos, y hoy en día, ¿quién sabe qué escogeríamos, verdad? ¿Quién sabe qué escogeríamos? ¡Aleluya! Pero a lo mejor buscamos, a lo mejor buscamos, no la bomba atómica, sino la bomba atómica, sino la bomba de neutrones, la última, la última, la última que hay, lo más sofisticado, para que donde caiga, desaparezca todo el mundo. Porque la gente, cuando se habla de enemigo, lo que quiere es pulverizarlo. Miren, David le dijo, hoy las aves, te van a comer a ti y las bestias, y a toda esa cuerda de filisteos que están ahí también. No tan solamente a ti, a todos esos filisteos también se los van a comer. Era una guerra a muerte, hermano. Y algunos dirán, pero con un callado, con cinco piedras, con un saquito pastoril y con una onda. Ese muchacho iba a hacer todo eso. Yo a veces le echo broma a la gente, porque la gente dice, mira, ¿cuántos caballos de fuerza tiene el carro tuyo? No, el mío no tiene caballo de fuerza, el mío tiene Jehová de fuerza. Caballo de fuerza tiene los carros de ustedes, el mío tiene Jehová de fuerza. O sea, eso tiene potencia. Yo me jugaba con la gente sobre eso. ¡Aleluya! Queriendo decir, hermano, de que nosotros muchas veces no dependemos sencillamente de lo que tenemos, sino que nuestra confianza está depositada plenamente en el Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice que David estaba determinado a vencer al gigante con lo que él tenía, y contaba sobre todo con el poder de Dios. Porque usted puede contar con lo que usted tiene, pero si no cuenta con Dios, dese por vencido de una vez. Porque en Dios es que está nuestra confianza, nuestra fortaleza, en Él es que está, hermano, verdaderamente el poder para poder vencer al enemigo. ¡Aleluya! Vamos a hablar sobre el callado. Dice, y tomó su callado en su mano. Dicen que el callado es un palo o un bastón, que utilizaban normalmente los pastores en sus labores de cuidado del rebaño. Miren la utilidad de un callado. Dice que le servía como muleta para apoyarse. Usted ha visto a la gente que necesita muleta. Hay gente que necesita muleta para apoyarse y poder caminar, porque a veces no tienen fuerza. Parece que los pastores cuando se cansaban, como que descansaban sobre ese bastón. Cuando se cansaban, utilizaban ese callado para descansar. Dice que también servía para atraer. Usted sabe que era como un signo de interrogación, así, ¿verdad? Para atraer, porque cuando la oveja se le estaba escapando, le metían el callado. ¡Venga, sepa acá! Y lo atraía. Lo acercaba. Pero dice también que servía para dispersar. Por el otro lado tenía una puya. Y cuando estaban muy juntas las ovejas, le daban un puyón y toda esa gente salía corriendo. Los animales se dispersaban inmediatamente. Y también servía como una vara de defensa. Yo me imagino que cuando venían, porque algún ladrón, algún salteador, se encontrarían por allí en el camino. La Biblia no va a registrar eso. Pero cuando le salía algún delincuente, la utilizaban también como un armamento de defensa. Tenían que cuidar. Si alguien le quería robar las ovejas o algo, tenían que utilizar la vara. Y a veces los pastores nos toca utilizar la vara cuando alguien nos quiere robar una oveja. ¿Verdad que sí? Cuando viene otro por allí, aunque sea otro pastor, pero nos quiere devorar, quitar una oveja, hay que darle con la vara en el nombre del Señor. Hay que salir a defender esa oveja. ¡Aleluya! A capa y espada. Para que no se la lleven. ¡Aleluya! El callado, oiga bien, oiga, representaba la autoridad y el poder del pastor. Usted ve a alguien, aunque sea con un palo en la mano, y usted por nada se le acerca, hermano. Créalo. ¿Verdad que no se le acerca? Lo pone callado. El callado lo pone callado. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que este es con J, el otro callado es con doble L. ¡Aleluya! Pero sí, cuando uno ve que alguien tiene un palo, una vara, uno guarda distancia. Ahí hay autoridad. Es un de más. Si usted ve el hombre que representa la Iglesia Popular, tiene como un callado allí, porque dicen que él es el pastor mundial, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo estaba viendo esto, y me llamó mucho la atención, porque dice la expresión que él tomó, su callado. No tomó el callado de otro. Hay gente que le gusta utilizar el callado de otra persona, le gusta vivir de la autoridad, le gusta el tráfico de influencia, y le gusta utilizar la autoridad de otro para desenvolverse ellos. Le gusta moverse bajo la influencia y el poder de otra persona. ¿Verdad que sí? Usted ha visto el tráfico de influencia. Y es tanto que él llega a poner personas presas, aunque sean inocentes, porque alguien que tiene influencia, que tiene autoridad, da la orden de que lo hagan. ¡Aleluya! Y a veces en el cristianismo también se presenta esto. ¿Por qué? Porque algunos quieren utilizar los callados, prestados o ajenos. ¿Usted no ve que en el tiempo de Gille mucha gente quería predicar como predicaba Gille Ávila? Que el Cristo, la gloria, bendiga vuestras almas. De hecho, yo escuchaba y decía, Dios mío, ¿pero qué le pasa a esto? ¡Callados, prestados, hermanos! ¡Algunos querían utilizar los métodos de Jorge Rasqui para hacer otras cosas, las sanidades! ¡Aleluya! ¡Mire, yo vi tantos ministerios tan tremendos! Y yo decía, Señor, pero qué cosa tan rara, ¿verdad? Algunos los vi que se quitaban el gabán, el flú, el saco. Yo no sé, el flú le llaman a usted a la gripe, pero nosotros llamamos a esto flú, un saco, gabán. Algunos lo agarraban y se lo tiraban así a la gente y la gente se sanaba. Algunos se caían con el gabán de ese predicador. Entonces lo hizo uno, viene otro y quiere utilizar la autoridad. El callado de otro y aplicar la misma cosa y comenzar a tumbar la gente con el gabán. Y tiran uno, y tiran dos, y tiran tres y no pasa nada. Porque esa autoridad, ese callado, le pertenece a otras personas. ¡Aleluya! Es lo que Dios le ha dado. Es la forma, es el poder, es la gracia que Dios ha puesto en ese ministro para que haga eso. Vio a un hombre también, calzaba como 46, 47, era más grande que los míos. Los míos son 13, los míos eran como 14 o 15. Se quitaba los zapatos y llamaba a los enfermos. Métase aquí dentro del zapato y la gente se los ponía. Y quedaban sanos también. Mucha gente lo vieron y otros comenzaron a imitar lo que él estaba haciendo. Porque es que la gente le gusta trabajar con callados prestados. Le gusta utilizar lo que Dios le ha dado a otro. Y yo tengo evidencia de que eso es de Dios cuando lo usa la persona que Dios se lo ha dado. Yo estaba leyendo el capítulo 19, el libro de los hechos. Hoy estuve desde tempranito, estaba meditando y le decía, Señor, pero qué cosa tan tremendo. Estaban el apóstol Pablo. Dice que estaba ministrando y el poder de Dios caía tremendamente. Dice que usaban la ropa. Oiga, la ropa. El apóstol Pablo oraba por la ropa. Cualquier tipo de ropa. Y dice que la gente agarraba esa ropa por orden de Pablo, ¿no? Y se la ponía a los enfermos y quedaban sanos. Pero lo que más me maravilla es que dice que se la ponían a los endemoniados y quedaban libres también la ropa. Con la ropa se liberaban a la gente también y quedaban libres los espíritus humanos, los demonios salían colocando la ropa. Pero había una palabra de autoridad de parte de Dios en el apóstol Pablo que le había dicho que lo hicieran y que cuando lo hicieran eso iba a ocurrir. ¡Aleluya! Pero mucha gente se emociona como cuando la Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Mucha gente quiere que la sombra de Dios lo sane también a todos los enfermos. Pero esa fue una manera que Dios utilizó la autoridad que Dios le dio a Pedro al momento para manifestar su poder. ¡Aleluya! Ah, pero todos dicen bueno, si lo hizo Pedro mi sombra va a sanar unos cuantos también y pasa la sombra y la pasa y repasa y superpasa y no pasa nada porque quieren trabajar con callados prestados. La Biblia dice que él tomó su callado él tomó su autoridad su poder la que Dios le había dado a él. Es un demás en esa misma lectura del libro de los hechos para que usted vea porque Satanás conoce también. Mucha gente cree que Satanás no conoce. Estaban los siete hijos de un tal Ezeba que era el jefe de todos los sacerdotes y cuando vio que Pablo estaba haciendo eso él salió ellos salieron los siete a imponer las manos y hacer las cosas y un demonio le dijo allí Ezeba yo conozco a Cristo yo conozco a Pablo y conozco la autoridad de él pero ¿quién diablo son ustedes? ¿de dónde han salido ustedes? ¿quiénes son? y dice la Biblia que los golpeó a los siete y se fueron desnudos los siete eso está en la palabra en el mismo 19 de hecho ¡Aleluya! por estar tomando callados prestados por estar tomando posiciones y autoridades que no le corresponden ¡Aleluya! y muchas veces a la gente les pasa eso Dios te ha dotado a ti con capacidades te ha dado la autoridad de él te ha dado su poder él dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos no hay que estar buscando como predica como canta como hace el otro a usted le interesa es como va a ser usted delante de la presencia del Señor como se va a comenzar a mover usted bajo la dirección del Espíritu Santo alabándose al nombre del Señor tengamos cuidado que el diablo no nos vaya a desnudar por allí por estar utilizando callados prestados usted no se ha dado cuenta que hay gente que cuando piden prestado algo y de repente lo vi un muchachito o algo ay ese es el vestido de mi mamá ay ¿verdad que así? lo desnudan ¿verdad que así? eso no es ay mira cargar el vestido de mi mamá de mi hermana comienzan a decir inmediatamente las cosas lo desnudan por cargar cosas prestadas y eso es terrible ¿sabes? ay santo gloria al Señor pero vamos a seguir dice que además del callado escogió cinco piedras lisas del arroyo dice que el número cinco significa gracia aleluya la gracia de Dios que nos guía que nos cubre que nos restaura que nos ayuda a vencer dice que las cinco piedras lisas del arroyo son aquellas que al pasar continuo de las corrientes de las aguas se han ido puliendo usted sabe que el agua golpea las rocas y las va alisando las va emparejando las va acomodando las va degastando por eso la tortura china lo pone una persona fijo así le va cayendo una gotica de agua una gotica de agua hasta que le abre un hueco usted lo sabía ¿verdad? que abre el hueco y es una gotica pero cayendo constantemente todo el tiempo le abre una tronera un hueco grande allí hasta que mata a la persona y es una tortura de verdad yo me imagino que estas piedras pues se iban puliendo iban agarrando forma se iban suavizando la superficie y endureciendo el interior y eso debe ser así en nuestras vidas por fuera a veces tenemos que irnos suavizando con las personas con todo el mundo pero por dentro endureciéndonos en cuanto a la presencia en cuanto al conocimiento en cuanto a la vida cristiana ir endureciendo nuestro conocimiento ser gente robusta que nada ni nadie nos mueva de los caminos del evangelio de los caminos del camino del señor aleluya el que el ha trazado para nuestras vidas ahora vamos a analizar esas cinco piedras la piedra número uno para ver cómo estamos a ver si escogimos bien las piedras porque hay algunos que no escogen bien las piedras la primera piedra es la piedra de la paciencia cómo usted está con la paciencia dice que para poder servir a Dios con eficacia es necesario y obligatorio tener paciencia a veces queremos que las cosas funcionen como ocurre en otros lugares no pero es que la iglesia de allí hizo eso y hermanos o dio el resultado porque aquí no va de resultado hermano las cosas no son así es que las cosas no es como usted y yo pensamos las cosas como el que está allá arriba quiere como Dios quiere como sea su voluntad así van a ocurrir las cosas no va a ocurrir como ocurre en la sinagoga o en otra iglesia Dios tiene para cada uno una manera de actuar y la paciencia tiene que ayudarnos a saber esperar en Dios hasta que Dios nos conceda lo que estamos esperando algunos se desesperan cuando pide algo quieren algo así como una respuesta inmediata chas como arte de magia que dice la gente así hizo así y ya apareció creen que le van a hacer así Dios mírame Dios mírame los deditos mira y no pasa nada chas que a los dedos así y le dan y se casan de darle pero no pasa nada aleluya y el Señor le dice te estoy probando en la paciencia te estoy probando van a pasar días usted no ve que hay gente que están orando por su familia yo siempre lo cuento por el caso de mi madre más de 40 años esperando para que mi padre se entregara al Señor cuánto lleva usted cuánto lleva orando por la esposa por el esposo por el hijo por el tío por el abuelo si lleva 40 30 20 10 por lo menos verdad que es tremendo pero la gente le hacen así a Dios epa está mi esposo mi hijo no pasa nada porque el asunto es cuestión de saber esperar en el Señor de tener paciencia aleluya usted no ve que en cuanto a la venida del Señor cuánta gente se ha apartado de la iglesia ¿por qué? porque se desespera y a pesar de que el Señor dijo la palabra que Él no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza sino que Él es fiel ¿sabe lo que está haciendo Él? Él lo que está esperando es que el mayor número posible de cristianos de personas se convierte lleguen a los pies del Evangelio para venirse en la oportunidad en el momento que haya mayor gente convertida y tú no sabes si entre eso están tus hijos tu esposa tu esposo tu abuelo tu familia tu vecino y Dios dándole la oportunidad para que arreglen su vida pero Dios pudiera ¿verdad? que venga de repente Cristo hoy pero yo te pregunto ¿tu familia está salva? ¿todos están bien delante del Señor? ¿tú estás seguro que si Cristo viene ahora tus hijos tu nieto tu familia no se va a ir al infierno? medítalo medítalo ¿usted quiere que Cristo venga hoy y sus hijos se pierdan? ¿sí? ¿cuántos quieren que sus hijos se pierdan? ¿sí? yo creo que Dios es como decimos nosotros muy inteligente está dando oportunidad porque cuántos años tenemos orando a lo mejor por la familia y Dios queriendo que esa familia se salve nos está ayudando a nosotros Él no lo hace por Él lo hace por nosotros para que nuestra familia tenga la oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo y ser salvos y podamos disfrutar con ellos en el reino de los cielos porque sabe cosa triste que uno se vaya solo al cielo eso sí es triste que ustedes pueden servirle 40 años al Señor o 30 años al Señor sus hijos y toda su familia se pierdan no hayan procedido al arrepentimiento pero Dios por usted y por mí Él ha retardado la venida del Señor aleluya en misericordia para que nuestros hijos y nuestra familia se convierta porque Dios es bueno Dios es maravilloso y Él sí sabe tener paciencia ¿sabe? Él sí sabe tener paciencia aleluya pero muchos se han ido de la casa del Señor se han ido sencillamente porque dicen el Señor tarda mucho y aquí que Él venga no imagínate cuando yo esté viejito que ya yo no pueda nada ahí sí me convierto ¿quién te dice a ti que tú vas a llegar a esa edad? si la gente lo supiera pero usted sabe si mañana va a estar vivo ¿quién puede garantizarme que el mes que viene está vivo? nadie yo siempre le he dicho que todos somos óptimos candidatos para la muerte porque para morirse lo que hay que estar es vivo y todos estamos vivos ¿usted está vivo? si usted está vivo usted es un candidato óptimo para la muerte ¿sabe? segunda piedrita porque si no no vamos a llevar toda la tarde completa todo el día la piedra de la fe aleluya la piedra de la fe los llamados por el Señor oiga no solamente tienen fe sino que transmiten con tal guía a la gente de fe también aleluya si usted es la persona que tiene fe usted tiene que transmitirle fe a los demás ah no imagínese usted con esa fe ay tú sabes que yo estoy sufriendo de esto y ah si de eso se murió mi mamá mire que fe tan buena tiene la gente el dolor igualito le dolía el mismo y no duró ni tres días santo Dios que fe tan buena tenemos nosotros ¿verdad que si? somos buenos para la fe aleluya en vez de decirle yo he visto casos así donde el Señor ha metido su mano y ha sanado ha restaurado ha hecho la obra ha levantado a la persona enferma aleluya porque él tiene poder para hacerlo o es transmitir fe o es contagiar a la gente de fe aleluya pero tenemos que tener un ministerio de fe centrado completamente en la palabra del Señor a mi me gusta porque yo estaba leyendo ahí mismo el capítulo 19 y Pablo transmitía una fe tan tremenda tan tremenda era la fe usted léalo mire en su casa léalo dice que los brujos y los hechiceros creyeron de manera tal que agarraron sus libros y todo lo que tenía y lo quemaron todito allí y dice que eso valía más de 50 mil talentos de plata yo no sé cuánto es eso pero me parece que es mucho dinero yo creo que es mucho más de lo que algunos invierten en una biblia que compra la más barata siempre busca la más barata esta gente buscaba los libros de brujería y de hechicería los más caros nosotros estamos acostumbrados a buscarlo que sabe los pico y pala le llamamos allá en Venezuela los más baratos nadie le gusta invertir en una biblia de 100 de 200 dólares de 300 porque le da lástima pero no le da lástima gastar mil dólares en un celular así es la cosa ¿verdad que sí? seamos sinceros da dolor comprar una buena biblia pero un buen celular no porque ese celular mire no solo lleva uno al cielo el celular aleluya tenemos hermanos que contagiar a la gente de fe que aunque tenga cáncer la gente sienta que se sana en el nombre de Jesús que va a recibir la bendición de Dios y la misericordia del Señor también para su vida aleluya porque la biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios que puede tener todo lo que usted quiera pero si usted no tiene fe nunca le va a agradar a Dios usted tiene que creerle a él y cree que le hay y que él es merecedor de los que le buscan también eso dice la palabra aleluya tercera piedra aleluya me estoy cansando hermano gloria a Dios la piedra de la confianza David vio más allá de sus imposibilidades es decir que él entendió que la única posibilidad que él tenía de vencer al gigante era con la ayuda de Jehová de los ejércitos mira hay gente que dice es que yo soy muy inteligente yo me la sé yo he estudiado mucho y a veces el Señor los avergüenza verdad que sí porque le ponen algo de los más elemental y se caen salen raspados salen mal en eso aleluya alabados y al nombre de Cristo Jesús no es mirar la prueba es ver la salida hay que tener confianza porque usted puede tener una lucha y una prueba pero usted tiene que ver la salida en el nombre del Señor usted está confiado que usted va a salir de esa situación de esa condición que usted está pasando aleluya yo no me puedo quedar y contemplar los problemas sino que tengo que buscar la solución en Jesucristo pero hay gente que se muere con los problemas y lloran usted lo ve llorando y llorando y yo digo pero bueno entonces ¿dónde está la confianza? una lloradera no es malo llorar ¿verdad? llorar de la alegría creyéndole a Dios de que como nuestra confianza está puesta en Él Él no va a dar salida a los problemas alguien dijo no le digas a Dios lo grande que son tus problemas dile a tus problemas lo grande que es tu Dios ¿sabes lo que tienes que hacer? a veces le decimos adiós señores dile al problema mira problema mi Dios es grande ¿qué es lo que te pasa? te vas en el nombre de Jesús mi Dios es poderoso mi Dios es incomparable Él todo lo puede Él todo lo hace y el problema tiene que irse en el nombre de Jesús ¡aleluya! eso se llama confianza ¡aleluya! pero hay muchos que confían en su propia prudencia y en su propia sabiduría y quedan mal avergonzados y no es que sea malo que estudiemos y nos preparemos y hagamos lo que hagamos pero aunque usted tenga el doctorado más grande que usted tenga ¿cómo que se llama? el que está después del doctorado pastora postdoctorado postdoctorado aunque usted lo haga después de eso piense que todavía la confianza en el Señor está por encima de todos los títulos y de todo lo que usted puede haber recibido no hay nada que se compare a la confianza que usted pueda tener en su Dios cuarta piedra ¿cómo van las piedras? van muy duras están doliendo mucho esas piedras cuando se las meten a uno duelen ¿verdad no? esas piedras duelen ¿a usted nunca le dieron una piedra? y yo les cuento cuando yo era adolescente un muchacho se metió conmigo yo no me acuerdo que hizo yo agarré una piedra hermano de esas lisitas bonitas pero la puntería mía no era muy buena ¿sabe? le lancé aquella piedra me llevaron a dirección porque le reventé la cabeza a otro que no era el que se la tiré y era un muchacho primaria pero como me la hizo yo sé la del Señor pensaba que le iba a pegar y estaba uno de espalda y ¡pah! le reventé la cabeza cosas terribles pero las que lanza el Señor son para edificación para fortalecimiento en nuestra vida no nos van a hacer ningún daño aleluya cuarta piedra la piedra de la perseverancia perseverancia significa constancia permanencia mantenerse en algo tener firmeza en las opiniones hay personas que dicen algo hoy mañana dicen otra cosa y pasado mañana dicen otra cosa más no tienen opiniones firmes divarian cambian mucho hoy son una cosa y mañana son otra hoy piensan una cosa de Cristo y mañana piensan otra hay que tener mucho cuidado esto tiene que ver con mantenerse en una misma iglesia no estar saltando de iglesia en iglesia esto tiene que ver con mantenerse en la enseñanza y en la doctrina como dice la palabra de Dios no estar cambiando la enseñanza y la doctrina porque nosotros somos tan buenos para cambiar las enseñanzas y adaptarlas a San Yo a como yo pienso a como yo creo y hay gente que dice no pero es que Dios se me reveló pero yo no creo que Dios se va a revelar para cambiar la Biblia ¿ustedes creen que Dios se va a revelar para cambiar la palabra después de más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo allí que los juntó y ahora vine yo chévere y voy a cambiar yo no veo yo no veo que el apóstol Pablo ni ninguna de esa gente cambiaron nada de la Escritura ¿ustedes ven algo ahí que cambiaron? vive Dios el que dirige la iglesia popular ahora dijo que esta Biblia estaba obsoleta y quedé eliminada hay que hacer una nueva Biblia dijo ¿verdad que sí? mi pregunta ¿quién va a inspirar esa Biblia? porque aquella le inspiró el Espíritu Santo ¿pero quién va a inspirar esta nueva? el diablo serán los pichoncitos de Satanás ¿verdad? porque a lo mejor se reúnen unos 20 30 o 100 pichones ahí del diablo a reunirse para hacer una Biblia nueva porque la que nosotros tenemos fue inspirada directamente por el Espíritu Santo y estamos en el mes de la Biblia ¿saben? septiembre es el mes de la Biblia y yo creo que no sé si es el 25 de septiembre que es el día mundial de la Biblia el 24 el 24 ¡ajó! ¡ay! diente nacional de la Biblia ¡aleluya! ¡qué bueno! ¡aleluya! el asunto de esto hermano y de esta piedrita es que no es que debemos comenzar las cosas sino que debemos terminarlas tenemos que ser personas perseverantes ¡aleluya! hay que concluir hay que finalizar lo que comenzamos los verdaderos líderes nunca dejan las cosas por la mitad hay gente que comienza en una carrera cuando llevan dos años se cambian para otra tres años se cambian para otra un año cuando usted le habían hecho diez carreras a mitad y no se han graduado de nada y tienen 40 y 50 años y nunca se han graduado tenemos que ser perseverantes hermano tenemos que ser constante tenemos que concluir verdaderamente no llegar a la mitad de las cosas sino continuar el proyecto la visión que Dios nos ha dado ninguno de aquí nos puede desviarse tenemos que llegar hasta la mente y la mente es Cristo la mente es el cielo la mente es allá arriba hermano todos tenemos que llegar hasta allá arriba porque que hace una persona yo he escuchado testimonio oye yo duré 30 años en el evangelio y cuando yo oraba y cuando yo predicaba y cuando yo ayunaba y cuando yo ababa eran del grupo abba y abba y abba pero hermano Dios le interesa lo que tú eres hoy no lo que tú eras antes Dios le interesa cómo estás viviendo hoy cómo está tu vida con el Señor tenemos que permanecer en la obra del Señor hermano no podemos estar con ese cuento abba y abba y abba el Señor no le interesa el abba el Señor no le interesa lo que estás haciendo ahora ser permanente ser constante aleluya en la obra del Señor no pensando en los fracasos que hemos tenido sino más bien en el éxito que vamos a obtener en el nombre de Jesús aleluya quinta piedra ojalá que a ninguno le esté sacando la piedra como dicen allá en Venezuela la piedra de la consistencia consistencia es la propiedad que tienen las cosas de ser duraderas estable sólida firme bien fundada que tienen dureza la copiaron y se la repito que son duraderas estables sólida tienen firmeza están bien fundadas tienen dureza alguien alguien dijo que si algo es voluble esto quiere decir que cambia con facilidad que produce agujeros o huecos en su vida puede tener quizás ciertos problemas aleluya Dios quiere que usted y yo seamos gente de larga duración usted sabía eso usted sabe que hay cosas hay baterías que uno las compra y al rato las está cambiando pero hay unas que dicen que son de larga duración ¿verdad? ¿te las has visto? y uno siempre yo no sé hay gente que le gusta los chimbos los baratos yo no sé por qué pero hay gente que le gusta lo bueno lo caro pero que también es duradero ¿verdad que sí? mire a veces uno se enreda comprando algunas cosas porque las ve baratas nos ha pasado comprar un par de zapatos y me los pongo el primer día y larga la suela por allí y por un poco se la pega uno a alguien caminando por estar comprando zapatos baratos alguien dijo que lo barato y que sale caro porque de tantas cosas baratas que usted compra se hubiera comprado una cara y le dura todo el tiempo pero lo barato no dura mucho el señor anda buscando gente que dure yo no sé si les conté una vez pero yo me bauticé el 31 de diciembre del año 1976 44 años creo que tengo de bautizado me bautizaron cuando era un bebé conmigo se bautizaron varios y había un hermano allí un amigo de tiempo se bautizó y al rato hermano andaba rascado celebrando porque se había bautizado un cristiano desechable y hay gente que son así por eso es que a muchos cristianos los amigos y los familiares le ponen fecha le ponen tiempo yo no te echo más de un mes ahí que tuvieras más de un mes ahí más de dos meses ¿verdad que sí? ¿por qué? por tantos malos testimonios que han visto de otros que dicen llamarse cristiano y al rato están haciendo unos desastres ay mire el hermanito le quitó la esposa al otro o la hermanita le quitó la esposa al otro hermano sí es serio estoy hablando en serio entonces a veces recomendando cosas que no convienen recomendando gente que hagan trampas que hagan que diga mentira que hagan negocio fraudulento y yo a veces digo señor yo cuando me he encontrado con gente así yo los miro de arriba abajo hermano tú que si uno es cristiano ¿cómo va a estar recomendando eso? ah no pero mira tu esposo te fue infiel hazle tú lo mismo ¿qué es eso? ¿en qué mundo estamos viviendo? la Biblia dice que debemos vencer con el bien el mal no pagar mal por mal eso no lo dice la Biblia hay que vencer lo malo con lo bueno aleluya entonces el señor quiere que seamos gente estable gente que ay no estoy yo ¿qué sabe? Dios me habló y me dijo que me fuera y digo ¿te vas a ir para dónde? ¿cuál Dios te dijo que te fuera? ¿de cuál Dios me estás hablando? el señor recomienda ser estable en un sitio estar allí firme aleluya nos recomienda firmeza firme y adelante dice el himno número 15 del himnario dice firme y adelante que el señor que hueste de la fe sin temor alguno que el señor nos vea ¿sí es que dice? y si el señor nos está viendo quiere decir que el desea que usted y yo estemos firmes seguimos pero ya no con las piedras ya no vamos a hablar de las piedras hablamos del callado y de las piedras vamos a hablar del saco pastoril o del surrón vamos a ver qué se mete en ese saco pastoril dice que ese saco representa el carácter del cristiano su manera de ser de su personalidad su forma de conducirse de actuar en determinadas situaciones y yo tengo allí como unas siete palabritas allí que nosotros debemos ser así o tener en el saquito de nosotros ojalá que todos lo carguemos en el saquito dentro de nuestro saco pastoril dicen que el cristiano debe ser ordenado no ministro ordenado ministro ordenado somos nosotros es ordenado que usted tenga todas las cosas en su sitio y como deben ser hay gente que tienen desordenada su casa da pena ir a las casas de mucha gente la tienen patas arriba ¿verdad que sí? usted consigue bueno quizás en este quizás digo yo quizás en este país uno no lo vea tanto pero a veces en los países ¿verdad? uno ve y de repente llega una casa y está un pañal ahí tirado con lo que usted pueda conseguir y a veces hay orines y cosas eso se consigue en muchas casas y seamos sinceros o sea uno que ha visitado uno que le toca pues sabe como son las cosas hay un desorden en las casas que parece que no hubiera una mujer en casa o un hombre pensaba que le íbamos a dejar la carga a la mujer y no dijeron nada a las mujeres yo pensé que iban a decir algo aleluya el complemento es el hombre y la mujer los dos no puede ser uno solo no le pongo echar la culpa uno solo tienen que ser los dos pero miren que hay casas que están muy desordenadas matrimorios que están muy desordenados familias que están muy desordenadas y desordenados es que cada quien hace lo que le dé la gana el hijo manda más que el padre en la casa hace lo que quiere en la casa no estamos ordenados si quiere viene bebe en la casa si quiere pone música mundana en la casa y los padres son cristianos y gloria a Dios amén gracias por tenerlo en casa no hermano eso no es así claro si el esposo es inconverso por ser la cabeza ahí la mujer muchas veces no puede hacer nada tiene que someterse ¿qué va a hacer? pero triste que los padres sean cristianos y los hijos o los nietos vengan a desordenar y la gente sabe que ustedes son cristianos y poniendo la música de Juan Gabriel y de no sé quién y el otro a todo volumen el cristiano debe ser pacífico cristiano que se le van los tiempos rapidito solamente con que alguien lo mire medio raro ya están encima de la persona el señor dijo mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da pero hay gente hermano que son pero violento violento yo digo yo digo que a veces hasta esos policías que están matando gente porque alguno si lo enfrenta con un arma tiene que dispararle pero si está de espalda o si está indefeso yo digo que son violentos los que están haciendo la maldad sea blanco sea negro sea amarillo del color que sea eso es violencia y el señor quiere que seamos pacíficos y que seamos pacificadores no que usted ve que los dos estén peleando dale 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 que es eso en vez de buscar que se detenga la pelea no vaya a salir alguno herido el cristiano debe ser una persona de palabra una persona que cumple su promesa y ahí si tenemos un problema dígame con el horario ay santo nos vemos a las dos en Venezuela dice bueno ahora cristiana ahora venezolana porque si a usted le dicen a las dos en Venezuela llegan a las tres o las cuatro yo tuve un pastor que ese hombre le decía a usted a las dos pero si usted no estaba a las dos y llegaba un minuto después ya usted no lo encontraba y después lo llamaba pastor mire yo estuve no discúlpeme yo le dije a las dos usted no llegó a las dos y yo arranqué yo no lo voy a esperar y estamos hablando de un minuto bueno es que la puerta de las vírgenes se cerró a la medianoche no esperaron un minuto después ¿verdad que no? dice que a la medianoche se cerró la puerta tenemos que ser gente de promesa si usted le dice a alguien que vaya a no ser que usted se sienta mal o algo ¿verdad? no puedo ir me siento mal pero no que de repente como decía un hermano me contaba un pastor que tenía un predicador invitado a su iglesia y el hombre le dijo que no se podía presentar porque se sentía mal pero es que el Facebook es una amenaza porque él abrió el Facebook y lo vio que estaba predicando en otra iglesia mucho más grande eso es un lío eso es un lío y después y el pastor le había dicho que se sentía mal pero era porque había que arruñar un compromiso en una iglesia más grande dijo bueno aquí hay usted sabe lo que no sabía es que había una hermanita que le había guardado 600 dólares en la iglesia chiquitique que se la quería dar y allá donde fue le dieron 200 250 y aquí una sola hermana le tenía guardado como 600 y después el pastor pero pastor pero dígame que no mi hermano ya ese dinero me lo entregaron a mí yo se lo repartí a otro pastor que cuento sinvergüenza hermano el cristiano tiene que ser una persona de palabra si señor y yo le cuento un testimonio que a mí me pasó aquí tremendo yo tenía que predicarle una iglesia que con dificultad llegaba a 15 miembros y me llamó un pastor que tiene una iglesia de 500 miembros para que le fuera a predicar a la misma hora y yo le dije oye varón no puedo llegar pero varón es el esfuerzo que yo te quiero en serio hermano yo tengo una costumbre de que cuando yo hago una agenda yo no la cambio a no ser que el pastor me diga que no se puede por X o por Y pero yo tengo pero dije al pastor le digo hermano yo no puedo decirle al pastor que no lo voy a predicar porque no voy a predicar a ti varón fui donde el pastor de la 15 iglesias de 15 personas me dio una ofrenda de 100 dólares no pude llegar donde el otro porque estaba muy lejos yo estaba en Brooklyn la otra iglesia era por allá en New Jersey le dije bueno señor no hay problema cuando estaba orando en la noche me tocaron la puerta llegó un hermano y me dijo mire hermano el pastor de la iglesia ya me dijo que lo había invitado pero usted no había podido ir pero aquí está la ofrenda 500 dólares me llegó de la iglesia esa grandísima sin haber ido a predicar Dios honra hermano cuando usted es una persona de palabra Dios lo va a honrar a usted no hay que hacer mire puede ser una iglesia donde un miando pero si usted se comprometió cumpla su palabra aleluya no piense tanto porque hay gente que piensa mucho en los chavos en el dinero todo pero mire la bendición más grande no esté en una iglesia grande yo he visto que siempre las bendiciones excelentes maravillosas llegan muchas veces de iglesias pequeñitas aleluya sin querer decir que hay iglesias grandes que son buenísimas también Dios los bendiga y los pastores también seguimos el cristiano debe ser respetuoso ese saco suyo tiene que tener respeto también respeto por los ancianos pero respeto por los más jóvenes y por los niños también un niño merece respeto también hay gente que quiere faltarle respeto a un niño pero ese niño merece respeto también también hay hijos de Dios y cuando usted es respetuoso usted sabe guardar la distancia yo le decía a usted el otro día de aquellas personas que llamaban a otros por un defecto que tuviera físico eso existe mucho yo le conté que yo tenía en una de las iglesias donde pastoreaba un hermano que le decían el burro y así lo llamaban aun cuando lo iban a pasar al frente al púlpito que pase el burro un día me pare y le dije hermano discúlpeme aquí esto no es un zoológico aquí no hay animales aquí lo que estamos es gente el que es su nombre y el nombre y ya lo llamaban por el nombre pero eso es una falta de respeto hermano el hombre era un hombre acostumbraba a hacer fuerza muy trabajador y por eso le decían al burro entonces la gente le querían llamar el burro y le dije hermano por favor respete tiene que haber respeto tenemos que guardar la distancia somos hijos de Dios aunque el señor hizo los burros pero no los hizo con nosotros ¿sabe? eso fue otro día el día de los humanos fue el día de los humanos ¿verdad Ricardo? los burros fueron otro día en otro momento aleluya así que tenga cuidado si hermano el mocho el tuerto el pelón el calvo mire con Eliseo yo le conté lo que pasó con Eliseo le dijeron calvito y mire vinieron dos osos y mataron a esos 42 muchachos vaya a ser que le dio una rabia a uno porque le digan calvo y de repente maldique y salga unos osos por ahí aquí que hay osos ay Dios mío aquí que hay muchos y matitos de poco de gente ¿verdad? el cristiano debe ser recatado moderado al hablar comedido hay gente como que se le llama como que es la palabra María que estábamos hablando en estos días hay gente que sufren de incontinencia verbal suhablan por un tubo y siete llaves sufre de incontinencia verbal suhablan pero hablan y hablan y no son comedidos nada hay gente que pasen adelante Dios les bendiga nosotros hermanos tenemos que aprender a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callarse aleluya Dios les bendiga gracias por estar con nosotros sean bienvenidos si hay gente hermano que suhablan como un loco o como una loca si es una mujer suhablan hablan 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 ay santo Dios cuando hay un accidente se preguntan más que la policía que pasó ¿cuántos años tenía? ¿dónde vivía? ah hermano incontinencia verbal tenemos que ser recatados moderados al hablar que hablemos lo necesario porque la Biblia dice que en la mucha palabra abunda el pecado donde hay mucha palabra abunda el pecado seguimos el cristiano debe ser una persona que posee dominio propio autocontrol que tenga templanza que no sea de eso que dice suélteme porque ese me la va a pagar no mi hermano contrólese como cuando el alumno le pone la pistola o te la frente no se pone así ahí si no se pone así ¿verdad que no? suélteme que lo voy a agarrar lo voy a agarrar ahí donde se prueban los valientes ¿verdad que sí? cuando tiene un armamento en la frente a ver que dicen hay gente que habla mucho pero cuando los están apuntando cuando los amenazan de cárcel se derrite mi hermano tenemos que tener dominio propio dominar la lengua dominar nuestro pensamiento dominar nuestras actitudes porque muchas de esas cosas nos destruyen y nos dañan y dañan nuestro testimonio cuando no somos personas que tenemos control o dominio propio el cristiano debe ser una persona honesta hay gente que no le pregunta mire cuánto gana usted porque es mejor que se quede callado no hable ¿sabe? porque después pasa como ananía y desafía que no van a decir la verdad le hace muchas preguntas y a veces vuestras respuestas no son acertadas por lo menos delante de Dios delante de los hombres uno cree lo que le diga ¿verdad? pero el problema es delante de Dios usted estaba en tal sitio no, no pastor yo estaba en mi casa ¿y usted por qué no vino y le dice no, pastor yo me sentía muy mal estaba viendo la final de fútbol o de bengol pero yo me sentía mal eso es un problema ¿verdad? ¿por qué le digo y diga la verdad yo estaba abriendo un juego y cuál es el problema yo soy mayor de edad estaba haciendo esto y estaba haciendo aquello y punto ¿cuál es el problema? ¿verdad? yo a veces no entiendo el por qué se pierde la honestidad por tonterías al fin y al cabo le puedo mentir al pastor pero a Dios ¿será que Dios no sabe que yo estaba abriendo el juego? ¿no será que Dios en ese momento estaba mirando por otro lado? ¿será que nosotros creemos así? ¿no dice la Biblia que Dios todo lo ve Dios todo lo examina Dios no es así hermano así que seamos honestos en todo en todo en los negocios en lo que hagamos si usted va a vender como yo le dije el otro día un aparato que tiene un defecto usted diga que el aparato está defectuoso no diga que está completamente bueno porque usted está mintiendo no está siendo honesto si usted va a vender algo lo que sea un caballo lo que sea pero está enfermo diga que está enfermo bueno eso está sanito eso no lo mire y cuando se lo lleva el otro día se muere la honestidad vale mucho y no se compra en la farmacia ni en los supermercados ni en ninguna parte bueno dice que tomó su onda en su mano y este es el último punto va a descansar de mi por hoy dice no importa el implemento que tengas en tu mano llámese onda sea una vara sea una quijada de asno lo que sea en las manos de Dios eso se convierte en armas muy poderosas ¿ustedes lo sabían? no importa lo que usted tenga usted puede tener un billete de un dólar en la mano y eso en la mano del señor son como millones ¿saben? lo que pasa es que la gente los mira físicamente Sansón con una quijada de asno mató a mil soldados filisteos armados hasta los dientes con una quijada no me pregunte ¿cómo? yo no sé si se volvió flash y iba a mil millas por hora pero yo sé que los mató a los mil dice la Biblia como mil hombres no pudieron con uno tenían espadas tenían lanzas tenían de todo y este hombre con una quijada de asno los mató a toditos no me pregunte ¿cómo? yo voy a hacer como dijo Gigi una oportunidad Gigi dice yo sé que la Biblia me dice que el pez se tragó a Jonás pero si a mí la Biblia me dijera que fue Jonás el que se tragó el pez yo lo creería porque esa es la palabra de Dios a veces hermanos no creemos miren cuánta gente lee cosas en la Biblia y no las quiere creer piensan que son fábulas piensan que son cuentos piensan que son historietas la creación del hombre y tantas cosas la gente no cree en eso la torre de Babel que llegaba muy alto que la gente quería llegar al cielo imagínense con esa torre ¿quién va a pensar que de allí salieron las lenguas verdad? y si salieron las lenguas salieron las razas salió todo de allí solamente por el hombre tener la intención de querer llegar al cielo con esa torre el Señor tuvo que confundirlo yo pienso hermano muchas veces dirá pero una onda dos liguitas y un cuerito ahí donde se pone la piedra en las manos del Señor eso es mucho usted no recuerda que Dios sin necesidad de que el pueblo peleara confundiese mataban unos con otros y eso era más difícil aleluya que tener una onda porque uno sabe que una onda es una arma que se puede defender pero sin tener nada y que la gente se maten unos con otros usted no piense tanto en las cosas que están en sus manos sino que lo poco que usted tiene en sus manos es muy grande las manos de Dios aleluya aquel muchacho tenía cinco panes y dos peces y cuánto alimentó como veinte mil personas dice cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños y las mujeres y los niños siempre son más ¿verdad que sí? póngase veinte mil personas con cinco panes y dos peces saque la cuenta usted se va a poner loco pero el set y sobraron dos en sexta ¿no fueron? esto solamente ocurre en las manos del Señor la onda las piedras el zurrón de David se hizo más potente que la espada la lanza y la jabalina de Goliath porque todo esto estaba en las manos del Señor Señor te damos gracias en esta hora te bendecimos porque tú eres bueno y maravilloso gracias porque tú le concedes la victoria a tu pueblo Señor sea cual sea las armas que tengamos en nuestras manos los implementos las herramientas en tus manos son poderosas para derribar fortalezas para derribar el imperio del maligno Señor te damos gracias porque tú nos adiestras para la batalla porque tú nos concedes la victoria te bendecimos Señor te glorificamos te damos gracias y te pido que bendigas a todo este pueblo presente que manifiestes tu poder en sus vidas Señor te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Aleluya pueden sentarse un momento pastora no sé si tiene más gente para saludar bueno está conectado el hermano David Rodríguez no sé de dónde es pero Dios le guarde desde Chile el pastor Randy Babinsu dice bendiciones nuestra hermana Sandra Campos dice Dios los bendiga pastores Aleluya saludos a todos los hermanos y saludos a mis padres Lucía y Manuel López muchos abrazos y besos Aleluya desde Colombia creo nuestra hermana Gloria Sira dice Dios me los bendiga pido la oración por mi retorno a mi casa en Venezuela la hermana Marisa Vega desde Joma Luisiana dice Dios le bendiga pastor Randy y a toda su familia es nuestro hermano ministro Julio Moyano desde Argentina dice Gloria a Dios bendiciones siervos está también por acá nuestra hermana Karen Mejía Dios le bendiga Franklin Santiago también está conectado Dios me le guarde Aleluya nuestra hermana nuestro hermano Julio Moyano sigue saludando nuestra hermana Sicta Espinal dice amén Gloria a Dios nuestra hermana Marbella Ortiz dice Dios les bendiga pastores desde Colombia amén nuestra hermana Gloria Silvia dice me pareciera que estoy en la iglesia la fuente si porque ella fue oveja de nosotros amén Gloria a Dios que lástima que he perdido dos veces la lista de más de veinte personas en cada grupo pero nos saludó la hermana Rosana si es de Yaritagua pero no sé si está allá creo que sí y nos está saludando el doctor Miguel Ángel Alejo también Dios lo bendiga tenía un grupo el doctor Gil también tenemos un grupo de personas muy grande pero tristemente pues no sé qué pise aquí que accidentalmente los perdí pero Dios bendiga todas las personas que se están conectando con nosotros desde el mundo entero Dios les bendiga Dios les ayude muchas gracias por decir presente Gloria al Señor si queremos saludarles a todos y nos vamos ya de la sintonía de la programación Dios les guarde de la sintonía de la sintonía